Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos a Eliminador. Chavales, hoy tocaba, hoy tocaba. Por cierto, yo creo que ya se me han solucionado los problemas. Ya os lo dije en el otro vídeo, tío. Todos los problemas que tenía, macho, del juego, de deficiencias de red, tío, de pantallazo negro y me sacaba directamente del juego. Yo de momento no estoy teniendo problemas. Ya sabéis lo que hice, gracias al amiguete que me lo puso, joder, Raúl. A ver si restablecen la consola, tío, lo mismo así se soluciona, pues macho, chapo. Chapo, ¿eh? Bueno, toco madera, ¿eh? Toco madera, no vaya a ser que... Hostia, joder, qué susto me había dado, digo, pantallazo negro por hablar. No, pero yo creo que, gente... Yo creo que está solucionado, ¿eh? No me estoy encontrando cosas raras, tío. Veis que ya no me aparece el mensaje arriba tampoco, o sea que... Que chapo. Que muchas veces echamos la culpa al juego. Y muchas veces no es el juego, ¿eh? Son nuestras consolas, tío. Y bueno, peña, ¿tendremos suerte? Vamos a ver, tío. Espero que sí. Nivel 3. 43 pilotos en pie. Y aquí no hay nadie. Mega reducción. Mega reducción, tío. Mega reducción, joder, macho. Qué coraje me dan las mega reducciones, tío. Y sobre todo yendo con un nivel bajo y encima... Y encima sin poder retar a nadie, porque es que no hay nadie. Es que no hay nadie, macho. No veo, no veo. Venga, corre. Sube por aquí. Sube por aquí. Quiero coger carretera. Quiero coger carretera. Joder, macho, los niveles 3 estos, tío. Qué trabajito les cuesta. Qué trabajito les cuesta. Venga, tira, 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 tira. Quiero coger la autovía, ¿eh? Quiero coger la autovía para coger el máximo de velocidad que pueda, macho. Joder. Macho, por lo menos hubiese alguien para retar. Mira, ya hay un botafumeiro, pero eso me pilla... Me pilla, pues eso. Y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, tío. ¡Ah! Hostia, el pedrolo, colega. Venga, tío. Ya es muy raro que nos pille, ¿eh? A ver. No, hombre. Es muy raro que nos pille. Y estoy viendo a botafumeiro allí, ¿eh? Y me pilla de camino. Vamos a ver si tengo suerte, tío. Por lo menos un nivel 6. O por lo menos alguien para retar, tío. ¿Dónde está la gente, macho? La gente se está empezando a cargar ya, ¿eh? Mucho ojito. Mucho ojito, tío. O sea, que hoy estaban todos en el otro lado, macho. Porque si no, yo no me lo explico. ¿Qué eres tú? Hostia, qué hijo de puta, macho. No. No te cojo, tío. No te cojo. Ni se me ocurre. El mini, macho. Joder. Le tengo un asco a ese coche, tío. Nivel 4. Joder, con el nivel 4. ¡Ah, chaval! Pero buen día, macho. Pero lo que tarda el coche... Os habéis fijado, ¿eh? Lo que tarda el coche en coger la velocidad, tío. O sea, como tengáis un piñazo con un nivel 3 de estos, tío... Madre mía. Venga, corre, anda. Que todavía no pilla la arena. Esto es la hostia, tío. Vamos a ver. No, ya no nos pilla. Ya por mucho que quiera, no nos pilla. Pero sabéis fijar en el mapa, macho. No estoy viendo ninguna flecha. Ahora, ahora, ahora estoy viendo flechas. Ahora estoy viendo flechas. Hay una ahí. Vale. Pues yo voy a seguir pa'lante, ¿eh? Yo voy a seguir pa'lante hasta el próximo cruce que se tiene que activar lo que sea, tío. Se tiene que activar lo que sea. A ver si tengo suerte. Mira, un botafumeiro allí. Y varios botafumeiros aquí. Y varios botafumeiros aquí. Vamos a ver. Nada, tío. Hoy la cosa va de nivel 3, macho. Joder. Tío. Qué asco. Venga, dame tú algo bueno. Increíble, macho. O sea. No hay más niveles que los niveles 3, tío. ¿Os estoy dando cuenta? Joder, macho. Tío, esto está cuajado de botafumeiros, macho. Vamos a ver. Estaba todo el mundo abajo, ¿eh? Hoy ha empezado todo el mundo desde la rotondita. Madre mía, colega. Nivel 3. Estoy hasta los cojones de los niveles 3, tío. Vale, nivel 4. Pues lo cojo. Lo cojo. No me queda otra, tío. Y tenemos visita. No sé ese tío que... Ni qué es lo que lleva, ni qué es lo que quiere. Coño. Se ha ido para otro lado. A ver, visual a mapa. Necesito retar, ¿eh? Viene a por mí, macho. ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero ver el mapa. Vale, el 2 lo va a ser en dirección contraria, ¿vale? A ver si me sigue. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme. Vámonos. 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 Vale, hemos salido bien, ¿eh? Hemos salido bien, tío. Pero mucho ojito con ese Maserati. Que como empieza a coger velocidad, la cagamos, ¿eh? Hostia, macho. Corre, tío. No me jodas. Corre. Corre. Corre, tío. Corre. Corre. El Maserati es muchísimo más veloz que este. Me estás dejando demasiado doblado, colega. Demasiado doblado. No me jodas, tío. Me coge. Me coge. Me coge. Me coge. No me cojas. A ver si se piña contra el árbol. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sí. 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 Te has quedado doblado, tío. Sí. ¿Organ geo? Pues te has quedado doblado, este compañero. Venga, dame el Focus. Dame el Focus, tío. Vamos a confiar en el Focus. Tiene más velocidad, punta. A ver, visuala el mapa otra vez. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Uf, cómo va la reducción, gente. Uy, cómo va la reducción, tío. Vale, espérate. Espérate. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Ahí había uno. Vale Le he engañado Le he engañado, tío Pero mucho ojito con el SOC, ¿eh? Que el SOC tiene una aceleración que te cagas Pero que te cagas, tío Y espérate que nos vamos a tener que meter por todo lo malo Y nos metemos por todo lo malo, gente Nos metemos por todo lo malo Joder Corre Corre, tío Y que me den el Audi, por Dios, que me den el Audi 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 Vale, vámonos de ahí que me está esperando uno, tío Dios, macho Mi Miuki Quedo doblado, tío Pero a ver qué me vais a dar, tío Joder Joder, no me deis esto ahora, colega Ahora no, tío Ahora no, 12 pilotos en pie, tío No me lo creo Madre mía Ese era un GTR, ¿no? Ese era un GTR, tío Ese era un GTR Espérate, espérate, espérate Venga, rétame Rétame, rétame 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 ya Vámonos 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 Ay, ay Ay Ay, no veo No veo No veo No veo No veo, tío No veo Sí 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 Vámonos de aquí, tío Ya te has quedado doblado Hijo de puta Popeye Ah, no Rie le pie Rie le pie Me se lié Porsche Cayero Nissan No, no, no Nissan GTR Gente Va a fliparlo, tío Vamos a ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero con urgencia ¿Me sigue alguien? No me jodas, tío A ver Vale Hostia, es una reducción Queda una puta reducción, eh Mucho ojito Mucho ojito Mucho ojito, tío Queda una puta reducción Me parece que me voy a tener que ir con este coche al duelo final Buah, chaval Vale Vale, esos dos se han retado Ese se ha equivocado Pero que te cagas Pero que te cagas Menos mal que me he desviado, tío Menos mal que me he desviado Vamos a ver Viene uno Me la juego No me la tenía que haber jugado Pero bueno Me cago en mi puta vida ¿Para qué coño me la juego, tío? ¿Para qué coño me la juego? ¿Para qué coño me la juego, tío? No 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 Hostias Sí, ¿no? Sí, sí, sí A posicionarse para el duelo final He ganado, ¿no? He ganado Sí, sí Hostia, macho Vamos a ver, tío Vámonos Vámonos, tío Vámonos Vámonos ¿Qué es? Venga Este mismo Joder Hostia, macho Duelo final por carretera, tío No te creas que me ha interesado mucho este coche, eh Me tenía que haber quedado con lo que tenía Macho Vamos a posicionarnos, pero ya, eh, tío Para el duelo final Hostias, tío Madre mía Me estoy quedando doblado No, lo siguiente Dios Lato del infierno Me entra ya Enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos 30 Eh, salgo ya, ¿no? Vámonos 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 Me cago en mi puta vida, tío Enfrentamiento final en 3 Nos Un Hostias Hostias Hijo de puta, macho La he cagao, tío La he cagao por no frenar, tío La he cagao por no frenar Gente Son 3 segundos, tío Son 3 segundos La he cagao por no frenar Me cago en mi puta la gran vida, tío Me cago en mi puta la gran vida, macho He querido apurar hasta el último puto segundo, tío Hasta el último puto segundo Me cago en la madre que parió, macho Joder Iba que te cagas, tío Iba que te cagas, tío Me cago en Dios por un puto segundo, tío Esto puede pasar Olvidaros de mucha gente que dice que son 5 segundos Que no, que no Que son 3 segundos, tío Que son 3 segundos Y yo lo sé desde el principio del juego, tío Gente No siempre se gana ¡Ah! ¡Qué asco, tío!